Singular, distinta, querida Navarra, bajo las montañas, perdida en los mapas, reino de contraste, su mismo cielo azul, verde intenso al norte, amarillo al sur. Buenos días a todos, en un orden hoy. Iñaki, María Jesús, gracias por vuestra presencia hoy aquí. Me hace mucha ilusión contar con vosotros en este acto y de forma muy especial contigo María Jesús, que como todos sabéis está bien vecina nuestra de Villaba. Gracias también a todos los compañeros de nuestra candidatura y a todos los que nos acompañáis hoy en este acto. Estamos hoy aquí, en este lugar que representa la esencia de Villaba, la esencia de nuestro pueblo. El rey Navarro Sancho VI el Sabio, hace hoy 835 años, fundó esta villa y le otorgó fuero propio. Y aquí estamos hoy nosotros para reivindicar y poner en valor esa esencia de Villaba. Como sabéis, en los últimos años, Villaba ha perdido su senda, ha perdido el norte. Bildu y los grupos que la han apoyado en el ayuntamiento se han encargado de desnaturalizar esta villa, convirtiéndola en el centro de sus reivindicaciones y como laboratorio político de su proyecto separatista y desleal con los afanes de esta tierra. Pero el próximo domingo, 26 de mayo, tenemos la oportunidad de recuperar Villaba. Tenemos la oportunidad de que Villaba vuelva a sonreír. En Navarra Suma somos garantes de dicho fin. Somos navarros esenciales. Creemos en esta tierra. Y como nuestro rey Sancho VI el Sabio, creemos en su autogobierno, en la tradición del reino y en el régimen foral. Eso también es sumar. Tenemos un gran proyecto y un gran equipo para Villaba a Tarrabia. Proponemos un cambio tranquilo, centrado en las personas y donde todos y todas podamos convivir. Porque nos gusta y queremos a Villaba en su diversidad. Queremos que Villaba vuelva a recuperar el prestigio y la importancia que como Villa siempre tuvo en Navarra. Que como Villa histórica siempre tuvo en Navarra. Esto también es sumar. Nuestro programa recoge cientos de propuestas para mejorar la vida de los ciudadanos de Villaba. Dejadme nombraros algunas de ellas. Primero, Villaba está sucia. Y por eso queremos dotar a Villaba de un nuevo sistema de gestión de limpieza, eficaz y que respete el medio ambiente. Dos, reformar y mejorar las instalaciones deportivas de Martiqué, tanto en sus servicios como en su gestión. Tercero, construiremos un nuevo centro de salud que responda a las demandas y necesidades actuales de la población y que ofrezca servicio de día o jubiloteca para nuestros mayores. Y cuarto, elaboraremos un plan de apoyo al pequeño comercio y a la hostelería que devuelva la vida a nuestras calles. Queremos dibujar a Villaba en el mapa del progreso, en la vanguardia de las políticas sociales. Queremos olvidar estos años de mala gestión. Queremos que Villaba vuelva a ser como esa hermana mayor de las localidades de la comarca, a la que todos admiran y respetan. Por eso es muy importante unir voluntades, por eso es muy importante sumar el próximo domingo 26 de mayo, todos tenemos que sumar, que nadie se quede en casa. Y para terminar, permitidme un sentimiento, Villaba es hija y Navarra es madre, que la hija nunca más se separe de la madre. Muchas gracias. Y a continuación le paso la palabra a nuestro compañero Iñaki Diarte. Y a continuación le paso la palabra a nuestro compañero Iñaki Diarte.